Muy buenas a todos, aquí el Pirate y vamos directamente al punto con Bitcoin Hoy estamos a día domingo 26 de marzo y como podemos ver estamos en el gráfico de Bitcoin Temporía de 4 horas, precio actual 27.800 dólares aproximadamente Vamos a ver un análisis del día de hoy que realmente no se viene muy candente Porque estamos a domingo y hay una cantidad de volumen realmente insignificante Y el precio no se está moviendo muchísimo, así que voy a ser muy breve y muy rápido con este vídeo Serán apenas unos 4 o 5 minutos, calculo, no mucho más, para hacer unos cuantos incisos Pero, en definitiva, estamos en una zona de decisiones En este momento tienes que decidirte qué es lo que quieres hacer Cuando el precio está cayendo en picado, como cuando estamos en estas velitas de aquí Ahí no hay que decidir nada, hay que sacar las manos del teclado, sacar las manos de los gráficos Y no operar, quedarse a la espera Pero definitivamente cuando tenemos zonas de rango o de lateral Como la tuvimos aquí atrás, como la tuvimos aquí en medio, como la tuvimos aquí abajo Como la estamos teniendo ahora, cuando tenemos zonas de lateral que el precio deja de subir o de caer Es cuando debes tomar tu decisión, quieres operar al alza o quieres operar a la baja Yo personalmente, y esto es mi opinión, no es consejo financiero, simplemente es mi perspectiva Yo estoy operando a la baja Desde los 28.350 estoy en short Y voy a seguir holdeando el short Porque creo que el desarrollo, después de que esta zona de calma se rompa, será bajista Ahora bien, si crees que es al alza y el desarrollo va a ser para arriba Entonces debes posicionarte, en este caso, en long Y esto no significa que estemos en contra o algo así Si tú crees que es long, pues entonces te deseo muchísima suerte Y no somos enemigos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Realmente lo ideal sería que todos ganásemos dinero Pero inevitablemente habrá opiniones distintas y chocantes en algunos casos Especialmente en zonas donde, pues bueno, tenemos esta zona de lucha entre compradores y vendedores Dentro de esta comunidad, dentro de la gente que ve mis vídeos También va a haber gente pensando lo contrario a lo que pienso yo Y está perfecto Pero sea como sea lo que vayas a hacer Ya sea que operas para arriba o para abajo Recuerda operar con un stop loss Y con un apalancamiento apropiado Que no te haga perder demasiado dinero si te sale mal ¿Vale? No quiebres tu cuenta entera solamente por perder un trade Tienes que hacer muchísimos trades Cientos de trades Miles de trades A lo largo de todo el año, de todo 2023 Asegúrate de que si este en particular, en el que estamos ahora, te sale mal Asegúrate de poder seguir tradeando en el futuro ¿Vale? Porque es más importante mantenerte vivo Que no meter un home run Y olvidarte completamente ¿Vale? Si quieres ser trader vas a tener que tradear durante muchos años Y eso significa que vas a tener que seguir vivo para poder trade ¿Vale? Dicho esto, comento lo mismo que dije el día de ayer A partir del punto en el que estamos ahora Considero que es una zona ideal, en mi opinión Para buscar entradas en short Posicionarte Poner tu stop loss Dejarlo relativamente amplio Para permitir cierta volatilidad Que vendrá mañana Después de este periodo de pausa Que estamos teniendo con casi cero volumen Pues mañana seguramente habrá volatilidad Protégete contra esa volatilidad Dejándolo en stop loss relativamente amplio Y poco apalancamiento Y a partir de este punto Considero que será para abajo La pregunta es ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Dónde va a haber soporte? Realmente no lo sé Y no me importa No quiero saber dónde va a haber soporte Dónde va a dejar de haber soporte Cuando estemos en una zona Donde el precio aguante Y tengamos mechas de absorción por la parte baja Volumen de parada El monitor se gira al alza Empecemos a perder fuerza bajista Etcétera, etcétera Lo mismo que está pasando ahora En cuanto a la subida Pero en cuanto a la bajada Cuando tengamos signos Como los que tenemos ahora Pero después de caer Será momento para salirte de shorts Y empezar a operar el long De la misma forma que estamos ahora Buscando operaciones en shorts ¿Vale? Así que no soy romántico Ni tampoco religioso Respecto a hasta dónde Vamos a estar cayendo Me da igual Solo sé que a partir del punto En el que estamos ahora Es para abajo Y cuando encontremos soporte Y tengamos un patrón de salida Estaré buscando salirme Y buscar el rebote para arriba ¿Vale? Bien, esto en cuanto a gráfico de 4 horas Vamos a echar un vistazo al gráfico diario Que es realmente Desde mi punto de vista El más interesante de todos Ahora bien, te preguntarás Pirata ¿Por qué es tan interesante el gráfico diario? Hay dos puntos que me parecen muy interesantes El primero es Que tenemos un volumen más bajo Que el que hemos tenido en todo 2023 Y no teníamos un volumen tan bajo Desde algunas partes de 2022 O incluso más atrás Es decir, que el volumen Ha estado creciendo Creciendo, creciendo, creciendo Y manteniéndose bastante alto Durante todo el periodo de 2000 Finales de 2022 Y 2023 Hemos tenido bastante volumen en general Estamos viendo que el volumen está bajando considerablemente Y lo está haciendo después de un movimiento alcista Cosa que desde mi punto de vista Le da debilidad al movimiento alcista Eso sería el primer punto que considero interesante Y el segundo punto Que considero interesante O por lo menos relevante A corto, medio plazo Es que estamos empezando a girarnos A la baja En el monitor Estamos quedándonos sin tiempo Y a pesar de que todavía No nos hemos girado del todo Y siempre podemos esperar A esos tecnicismos De que si se acaba de girar del todo Y la vela de mañana Cierra y tal Y realmente tenemos el giro Confirmado del monitor En ese caso Tendríamos un desarrollo De dos a tres semanas bajistas Y esto por un lado Podría llevarnos a lateralizar en este punto Podría llevarnos a caer Podría llevarnos a hacer mil cosas Vale, esto no lo podemos predecir realmente Pero mi mejor estimación Es que vamos a ir a buscar La parte baja De este triángulo expansivo O triángulo divergente Que es la formación contraria O opuesta Al triángulo simétrico Que tenemos una zona de compresión Aquí tenemos justamente lo contrario El precio cada vez Podemos ver que se separa Más y más y más y más Formando esta formación divergente Que las líneas cada vez se separan Más la una de la otra Y creo que iremos a buscar La parte baja De este triángulo divergente Que nos llevará Como os digo A la zona de los 18.000 dólares Aproximadamente Lo que pasa es que No sé si será En las siguientes dos o tres semanas O tendremos un periodo lateral Un poquito más largo Y ya que hará la segunda mitad De este año Ya junio, julio, agosto, septiembre Etcétera Es cuando iremos a buscar Esta parte baja Del triángulo expansivo Que vemos en pantalla Vale, así que Para resumir Y para acabar con este vídeo El gráfico diario Tenemos un patrón De triángulo expansivo Estamos a punto de girarnos A la baja en el monitor Tenemos muy poco volumen Con la subida Por tanto una ruptura alcista Es poco probable Es decir que buscar los 30.000 dólares Le daría como un 20% Y a partir de donde estamos ahora Empezará a caer Aunque sea poco Aunque sea hasta la media De los 200 periodos semanales Que vemos de color rosita Es la línea que tenemos ahí De color rosa en pantalla Aunque sea solamente hasta ahí Definitivamente una caída La veo mucho más probable Que no una subida Así que en definitiva Si me voy a posicionar En alguna postura Realmente sería la postura bajista Pero ya sabes que esto es mi opinión Y tú puedes hacer A fin de cuentas Lo que a ti te apete Y bueno camarada Hasta aquí va a ser este vídeo Espero que te haya servido En caso de que sí Considera devolverme el favor Registrándote en BingX Es un exchange excelente Y la verdad es que lo recomiendo Y puedes registrarte Muy fácilmente Clicando en el botoncito Que tienes justamente Por aquí abajo Y yo sin nada más que decir Me despido También un saludo camarada Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo